Para nosotros que esté con nosotros hoy la European Professional Women Network es muy importante. Al final, Womenalia quiere ser el transbordador de todas las mujeres profesionales, pero teniendo este tipo de acuerdos con este tipo de asociaciones, nos aportamos muchísimo valor a las Womenalias. ¿Por qué? Porque son pequeños targets dentro del mundo general de la mujer, de mujeres que quieren llegar a los más altos de las compañías, mujeres ejecutivas, y además se habla en inglés, el idioma oficial de la IPW es en inglés, con lo cual cualquier mujer que quiera llegar y que esté dentro de Womenalia o no a un puesto ejecutivo, desde luego que tiene que estar en la IPW. EPWN y Womenalia se complementan mucho. Somos dos redes de mujeres. En cuanto a la IPWN lo que hacemos es aprovechar todo el capital humano que tienen nuestras socias para crear programas para el avance de la mujer profesional. Entonces, con Womenalia nos encontramos mucho en proyectos comunes de apoyo a esas mujeres. Nosotros también tenemos la particularidad que tenemos una federación que es a nivel europeo e incluso más allá, más internacional, donde ese colectivo de talento es el que nos anima y nos motiva a proponer programas, a trabajar con organismos colectivos como Womenalia para favorecer el avance de la mujer profesional. Pues Cisco es un corporate partner de EPWN porque en Cisco consideramos que es muy importante la igualdad, la inclusión y la diversidad en el trabajo. Y EPWN es una red que apoya a las mujeres profesionales, bien estén trabajando dentro de una compañía nacional, una multinacional, o bien sean emprendedoras o autónomas. Y Cisco se siente muy orgulloso de ser corporate partner de EPWN por todas estas razones. Bueno, Womenalia es un sitio donde todas las emprendedoras tenemos que estar porque es un sitio que da una enorme visibilidad y porque permite cruzarnos a las personas y exponernos. Y además se trabaja bajo el prisma de mentoring, de redes, de conexiones y de estar disponible en este entorno. Con lo cual es lo mismo que trabajamos desde EPWN, European Professional Women Network, trabajando en esos conceptos. Es una red también europea muy importante donde concentra una gran cantidad de profesionales y Onretribal busca esa sintonía, esa sinergia con asociaciones y empresas de tecnología. Es una plataforma que también complementa a Womenalia, no es igual, la complementa. Desde el punto de vista de Oracle, somos corporate partners de EPWN. Es una red que nos facilita el acceso a contenidos, a speakers de alto nivel que yo puedo llevar a mi empresa para que compartan ese contenido y ese know-how con todas mis mujeres dentro de Oracle. Y sobre todo también el networking externo, el poder compartir con otras empresas como Oracle que están haciendo desde el punto de vista de desarrollo profesional, sobre todo en el liderazgo para la mujer. El EPWN lo que nos aporta es eso, la sensación de conocer gente en toda Europa. Claro, es que tú estás hablando con gente de todas partes, hay muchísimos foros en los que te puedes mover. Es una ventana de formación, de conocimiento y sobre todo de empuje. Para nosotras es muy importante estar aquí hoy para conocer a nuevas potenciales asociadas que quieran contribuir a nuestra causa, que es promover el desarrollo de la mujer en el entorno profesional. Entonces en ese sentido nos gustaría pediros que os conectéis a nuestra web www.europeanprofessionalwomenesnetwork y allí podéis ver exactamente cómo somos una red global, europea, de diferentes ciudades de mujeres. Nuestro enfoque se basa en ayudar a la mujer ayudándonos unas a otras. Tenemos programas de mentoring donde mujeres con mucha experiencia desarrollan a otras mujeres que son mentis y nuestra visión es que siempre todo el mundo tiene algo que aportar y por eso estamos aquí hoy para localizar nuevas candidatas y nuevas personas que quieran unirse a nuestra red para ayudar al progreso de la mujer.